El luto y la consternación es evidente en esta madre que llora la irreparable pérdida de su hija, Noemi González de 23 años, una de las víctimas mortales de los ataques en París, jamás se imaginó que el pasado viernes su hija se encontrará en el momento y en el lugar equivocado. Mi hija estaba en el último año de su carrera y pues qué triste, ¿verdad? Que una vida tan fructífera. El padrastro de Noemi atraviesa también el mismo dolor. En nuestra entrevista dijo que ella era como su hija, a quien quería mucho y les ha dejado un inmenso vacío en sus corazones. Es una cosa muy difícil que no puedes explicar, solo lo retienes en tu corazón y tratar de pensar las cosas positivas que yo hubiera querido. El viernes marcó su vida para siempre, cuando al negocio llegó el novio de Noemi a confirmarles lo sucedido. Que las habían llevado a las dos al hospital y había sufrido uno de los ataques y no había sobrevivido. Te preguntas por qué ella, siendo una niña con todo un futuro, con todo lo que su mamá trabajó, trabaja para darle a ella, para que ella pudiera tener una carrera. Lo que invade el corazón de esta madre son los recuerdos de su única hija, a quien de cariño le llamaba Mimi, quien soñaba en grande. Incluso diseñó algunos artes en este negocio que apenas tenía ocho meses de existir. Nuestro lema y siempre nos decíamos una a la otra. Nosotros siempre estamos bien y yo siempre estoy bien, mami, y vamos a estar bien. ¿Cuál era el sueño de Noemi? ¿A dónde quería llegar? Y su sueño era poder tener una vida real, con una carrera, con una familia, ser independiente y profesional. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.